Hey que tal, muy buenas, aquí Black Hole, bienvenidos a la guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de Judgment Estamos en el inicio del tercer capítulo que se llama el atraco, pero como siempre que empezamos un capítulo nuevo estamos haciendo todas aquellas misiones disponibles, bueno, misiones secundarias que están disponibles en el vídeo anterior hicimos una que era, bueno, buscar a una empleada que se había perdido la cosa es que quien nos había contratado no era el jefe, que era quien se suponía que tenía que contratarnos sino era un acosador, la chica había desaparecido, había dejado el trabajo por culpa de un acosador y nosotros estábamos sin saberlo trabajando para él, parece que todo se quedó bien, todo se quedó arreglado y luego hemos tenido una misión en la cual hemos buscado a una chica por dos lugares diferentes y hemos, la hemos escuchado cantar, hemos comprado el disco, tal, bueno, la hemos visto en un par de locales ahora vamos a hablar con ella una tercera vez y, 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 de momento no tenemos nada más que hacer, bueno, si, teníamos lo de los drones hemos hecho uno, dos, tres, eso me van a dar de hostias, aquí sí, se ve, es que se ve que por cierto tengo que comer para recuperar vitalidad, eh, no se me olvide bueno, y hemos estado haciendo las carreras de drones hemos mejorado lo que hemos podido, el, el drone y hemos conseguido ganar la primera copa la primera liga, pues, bueno, pues habrá que mejorar un poquito más el drone necesitamos un par de piezas que no sabemos dónde están ya hemos descubierto que, eh, cada vez que nosotros encontramos una pieza al cabo de un tiempo vuelve a aparecer en el mismo sitio pero va a ser la misma pieza, es decir, si aquí encontramos un muelle siempre va a haber un muelle, si encontramos un tornillo va a ser un tornillo si vamos a encontrar un imán es un imán y hay algunas piezas que no hemos localizado todavía vale, y que más, que más, que más, que más contaros pues nada, que después de esto dependiendo de lo que tengamos que hacer pues haremos, eh, misiones secundarias y si no, pues continuaremos con la misión principal hola, Yagami-san Nei, Sana-chan eh, ¿qué tal? bien, tengo noticias eh, paso por aquí un señor que trabaja en una productora y empezamos a hablar no me digas un productor eso creo ¿quién si no iba a acercarse a hablar después de oírme cantar? me dijo, literalmente que su agencia haría todo lo posible por convertirme en una estrella ¿y si no es musical y es de otra industria? genial bah, qué locura me da un escalofrío solo de pensarlo yo subí a un escenario como profesional tienes talento de sobra seguro que te va bien sí, tú puedes, Ana-chan tus canciones tienen la capacidad de transmitir a la gente sentimientos que antes no habían experimentado tú sí, tú tiene que haber unos cuantos que tú no has experimentado en tu vida pero vale es mi opinión con ese talento tardarás poco en ser una superestrella que ya tiene este ya es un flipado ya tiene la foto de la chica en la camiseta ah, chicos por fin vas a dar tu gran salto parece que ya estás a un nivel superior al nuestro no vas demasiado por delante puede ser es popular canta bien y tiene suerte quizá sea la próxima superestrella debería preguntarle qué tal la conversación con la agencia pregúntale a Sana por la oferta pues, pero no puedo hablar con ella ahora que tenemos que ir a otro sitio no, esto es misión nueva vale, vamos a ir aquí hostia, pero no entiendo no puedo hablar con ella desaparece la misión y aparece esta pero esta es nueva tendrá que ver con con esta chica o tendrá que ver con alguien más vale eh, whatever que quiero ir hemos dicho que quería ir aquí este es el sitio de ah, este es el well jackson ¿dónde tenía yo el había una tienda de ramen no me acuerdo dónde estaba el ramen este había una tienda de ramen o sea, no lo veo joder había un sitio de ramen donde fuimos derramen no de sushi tonto los huevos que estaba buscando lo que no era aquí y aquí podríamos seguir completando la misión de este tío aparte de inflarme a comer me pilla como el culo pero bueno ¿qué vamos a hacer? me he gastado mucha pasta en lo de los drones necesito dinerito fresco que no te lo regalan precisamente el dinero en este juego no, no, no vas, vas, vas justito a ver, justito no porque tampoco te hace falta dinero para vivir pero bueno a estos cuatro hay que darles de hostias ¿no? a ver gordo me estás poniendo nervioso plato de plata esto seguramente será estos objetos será luego para poder venderlos en el muy excedido no encuentro lo que busco tornillo pequeño no encuentro lo que busco aquí bienvenido señor a ver quiero comer ahí va eh uozomi tenemos que reponer el zumo de judía ¿el zumo de judía? no me digas que te has vuelto a olvidar no, no claro que no de hecho ahora mismo lo estoy reponiendo gracias por la comida oh yagami-san espera por favor ¿sabes a qué se refiere el chef con zumo de judía? ahm ¿por qué me preguntas a mí? yo soy el cliente tío es que los demás se enfadan conmigo si les pregunto menudo chef estás hecho ¿cómo conseguiste este trabajo? eso no importa yagami-san tú solo dime a qué se refiere con zumo de judía zumo de judía ¿será una salsa hecha con algún tipo de legumbre? hostia no tengo ni puta idea a ver el hummus es con garbanzos la salsa de soja es con soja la miel es de las abejas tiene que ser el wasabi el wasabi lleva judía no tengo ni puta idea pero el wasabi pero el wasabi es picante ¿lleva judía el wasabi? hostia no tengo ni puta idea tal vez quería decir wasabi ah ya veo a lo mejor se equivoqué y quería que repusiera la bandeja de wasabi allá voy jefe nooo me refería a la salsa de soja me equivoqué lo sabía lo llamo zumo de judía porque está hecho con semillas fermentadas ya me voy a decir lo normal tonto a los huevos cualquier persona con medio cerebro lo entendería a la primera bueno perdóname no seas tan duro con él tiene que pulirse un poquito eso es todo ¿eso crees? bueno el cliente siempre tiene la razón lo siento siempre me estás defendiendo todavía te quedan cosas que aprender sí hace menos de un año que trabajo aquí vivía en otro país con mis padres estudié allí hablaba un idioma completamente distinto es la primera vez que vivo en Japón ah por eso todavía te estás adaptando a trabajar en el bar de sushi para que tú también mala suerte hijo o sea eres de otro país y te pones a a trabajar en en algo que es típicamente japonés eso es no estoy acostumbrado a una terminología tan específica ahora todo encaja ¿qué haces de nuevo por ser tan paciente? espero volver a verte pronto aquí aquí he hecho yo el ridículo bastante fuerte pero es que la comida no no es mi no no soy yo muy de de comiditas y tal y menos exóticas pero bueno mejor esto que los exámenes que teníamos que hacer en el en el jacuzzi que era una puta enfermedad aquello bueno claro yo creo sinceramente yo creo que te dan que te dan medio certificado medio certificado de Japón si te pasas los jacuzas al 100% o sea por cada jacuza yo creo que te dan un punto un sello cuando consigues 10 te dan te dan te dan la doble nacionalidad del país que seas y y mira 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 como ahora si que podemos volver ahora tenemos dos misiones tenemos que dejar que pase el tiempo de alguna forma vale 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 tenemos que ir al bartender para volver a hablar con ella vale pero bueno que nos dan la doble nacionalidad del país que seáis japonés de aquí ah no joder el tío de los gatos de los huevos le pregunto como cojones donde cojones estará el gatillo este que nos están diciendo tiene que estar cerca menos mal es que a lo mejor está en algún tejado o algo y hay que ir o con el dron que me extrañaría o buscando la cámara de fotos por arriba me imagino que lo que hay que hacer es sacarle la foto al gatete ni idea tú la verdad para que nos vamos a engañar y vamos a estar mintiendo ni idea no yagami-san hola que tal te fue con la agencia mal estás muy callada pasa algo no nada igual te crees que estoy depre ah sana sana san sabía que te encontraría tarde o temprano me han contado que haces una pequeña actuación aquí por la noche tengo que decirte que no decepcionas pero ¿por qué desperdicias tu talento en todos estos conciertillos donde te valoran poco cuando podrías ser famosa yo no diría que no me valoran vamos mira a tu alrededor podrías estar haciendo esto delante de millones de personas firma un contrato conmigo oye anímate es una oportunidad única en la vida además no vas a conseguir muchos fans con esa cara tan triste ¿será este este tipo el productor del que hablaba? ¿y con quién tengo el gusto de hablar? soy solo un conocido suyo un conocido dices a mí no me pareces un tío corriente ¿en qué sector trabajas? soy detective me llamo Yagami ¿qué nivel? ¿por qué no te quedas mi tarjeta? porque te voy a investigar hasta el culo chaval tarjeta de presentación de Saito quizá necesite tu ayuda profesional en algún momento entonces espero tu llamada a ver Sanachan mi oferta sigue en pie piénsatelo primero la llama Sanachan y luego Sanachan ya ha bajado ha bajado cuando ha visto que no estaba muy interesada ha bajado un poquito el ritmo ¿era el productor del que me hablaste la última vez? sí se llama Saito-san hoy no está como siempre esto es lo más lógico ¿ha pasado algo? ¿te está molestando? esto ni siquiera sé cómo decirlo me pidió que me ocupe de un trabajo especial a cambio de conseguir mi debut profesional ¿y? ¿qué tipo de trabajo es ese? quiere que entretenga al director de la empresa con la que trabaja su agencia ¿entretener? ¿se refiere a cenar con él? si solo fuera eso tampoco pasaría nada pero me dijo que estuviera preparada para lo que pasa después de las cenas ¿pagar la cuenta? entonces quiere que te acuestes con él calla 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 no estoy segura no me respondió claramente cuando le pregunté quizá me estoy montando una película sea como sea no parece algo que puedas aceptar sin más es verdad bueno tú eres detective ¿no? así es pues me han llegado malos rumores sobre este productor de otra amiga que también quiere ser cantante me ha contado que las chicas que trabajan con ese tipo acaban pasando por experiencias horribles es un rumor que no deberías ignorar sobre todo en esta situación le he dado muchas vueltas si los rumores resultan ser ciertos entonces no quiere a las chicas solo por su voz por eso me preguntaba ¿quieres que investigue si puedes confiar en él o no? eso es entiendo ¿te ocuparás de esto Yagami-san? te pagaré lo que necesites ayudar a la pobre chica no jodas claro nunca suelo rechazar un caso como este así que puedes contar con mis servicios te lo agradezco de corazón tengo que avisarte de que no soy barato ¿puede permitirse contratarme alguien que prácticamente acaba de llegar a la ciudad? bueno yo págame cuando hayas triunfado ¿cómo? no hace falta que me pagues ahora cuando seas una estrella te cobraré el doble así que págame en ese momento esto así no nos vamos a hacer ricos nosotros ¿eh? no sé si estás siendo amable o avaricioso bueno yo también gestiono un negocio pues voy a aceptar tu oferta muchas gracias Yagami-san espero que triunfes pronto el productor se llama Saito suele buscar nuevos talentos por la plaza del teatro ve con cuidado ahora que sabe quién eres ahora sabe quién eres y puede que esté alerta ya se me ocurrirá algo y aquí se supone que nosotros podríamos pillar nuevas misiones pero no puedo hablar con nadie de hecho es que ni siquiera puedo hablar con este tío se supone que es colega nuestro se supone que Saito estará por la zona de la plaza del teatro será mejor que vaya vale ahora quiero saber cómo se llama el puñetero caso este expedientes viviendo un sueño vale vale estoy viendo yo que esto va a dar para vale esto va a dar para historia no ah hola pollita hablemos vamos allá ah no no vamos a hablar con esto hola quieres ser la próxima estrella de los escenarios de Japón no gracias ahora mismo tengo prisa será lerda si aquí Saito ajá si sobre el tema Sanachan si que es Saito que dices de Sanachan si correcto he hablado con ella hace poco él sabe cual es el trato vale perfecto lo haré voy para allá ahora mismo bien tú delante pardillo hostia tú que no lo veo mira dónde está no me ha visto porque no ha querido hay una habilidad que creo que va a ser muy útil en la cual el tío la persona que vamos a seguir empieza empieza a brillar creo que vamos a tener que recogérnosla pronto mira, 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 mira como va trolleando el tío para adelante y para atrás no sabes andar para adelante como las personas normales en una dirección fija vale vale en el cartel rojo me podré esconder no me puedo esconder en el cartel rojo no lo veo no lo veo hemos llegado ¿quién coño? parece que están hablando de negocios tengo que acercarme lo suficiente para ver lo que dicen pero sin que me pillen ¿y dónde me pongo? no, la investigación de Saito es prioritaria aún no puedo oírme ¿tú no eres el detective que conocí en el tender? mierda eh, hola no creo que sigan hablando mucho más tiempo debería alejarme un poco más no digo nada ¿alguna forma de que podría acercarme más? no, no sé lo que quieren que haga aquí no puedo hablar con el tío este no me dejan sentarme en ningún lado no me dejan salir tampoco no sé lo que tengo que hacer es ridículo esto es que si pudiera subir las escaleras un piso más arriba a lo mejor podría por la escalera de incendio por la ventana pero no me deja con esto ahora me deja mira mira había que disfrazarse vale ahora puedo escuchar esas escondidas sin que me casen ¿qué te parece entonces? guapa, ¿verdad? pues claro, joder ¿qué edad tiene la chica? solo 19 ¿de tu rollo? se llama Sana Mijama dice que quiere ser cantante y compositora qué mona lo sé parece una muñequita seguro que eso le pone a muchos tíos ya me imagino el reportaje joven inocente hace de todo ante la cámara para convertirse en una estrella la dulce Sana Chan se muda a la ciudad con el sueño de ser cantante y cae en manos de un productor pervertido que descubre que su verdadero talento es otro ¿qué te parece? eres un auténtico cerdo tío ¿y se supone que el productor pervertido soy yo? por supuesto imbécil hoy en día hasta lo más amateur necesito un toque profesional alucino esta gente me da asco pues sí la verdad es que un poquito se hace que te sientas incómodo viendo un puto videojuego lo que te decía con esta chica podemos ganar mucha pasta no voy a sacarla solo en la tele como que en la tele lógico bueno ya está avisada así que puedes ir a grabarla quién sabe lo mismo hasta le gusta tengo que contarle esto a mi clienta Sana Chan tengo que contarte lo que he descubierto es horrible ¿dónde estás? vale estoy en la plaza del teatro perfecto voy para allá espérame pues ya en la plaza del teatro no está qué raro tendría que estar por aquí Sana Chan Ayuda me están llevando a su oficina por la fuerza date prisa Sana Chan a qué mal ¿dónde estará? ¿no he dicho algo de una oficina? vamos tiene que haber una pista por algún lado gente con la que hablar no hay gente con la que hablar ¿y cómo es de dónde tengo que ir a buscarla? es que no tiene puto sentido no hay gente no hay gente no hay gente no hay gente ¿Y estás mirando desde la azotea? No, pero desde la azotea no hay... No hay punto para poder mirar. 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 No hay punto para 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 mirar. de tu prisión, preciosa estrella de Kamurocho. ¿Estáis listos? ¡Allá vamos! ¡Adelante! ¿Dónde os queréis que vais? Oh, tú eres el tipo que estaba hablando con Sana-chan. Unos tíos sospechosos se fueron con ella y todo tenía muy mala pinta, así que nos encargamos de seguirlos. No hay tiempo que perder, colegas. Sana-chan está ahí dentro. Así que este es el sitio. Tenemos un plan muy estudiado para infiltrarnos dentro. ¿Te apuntas? No. Vosotros os quedáis esperando y llamáis a la policía. Yo me ocupo de ellos solo. Vale. Buena suerte, señor. No vaya a ser... Se han tirado... Se han hecho los valientes una sola vez. ¿Pero qué? ¿Quién te crees que eres para aparecer aquí de la nada? Vamos a ver. A ver, al de la izquierda, por favor. ¿Podría llamar a su mamá y que le enseñe a planchar a darse las putas camisas? Es que me da... No sé qué me da de verte la camisa arrugada. ¿Ya camisan? Vengo para llevarme a Sana-chan a casa. Oh, si eres el detective. ¿Y qué te parece si nos dejas en paz? Sí, solo queremos darle instrucciones para que no se porte mal en su trabajo. ¿Tú también quieres pasar un buen rato? Pues tendrás que conformarte con el segundo turno. O quizás con el tercero. Aléjate de ella. Es que, tío, has venido a hacerte el héroe, ¿no? Pues te vas a dar de bruces con la realidad. Hombres intimidantes. Ajá. Vale. Y aquí estoy metiendo la pata. ¿Hemos cambiado? No. ¿Quién ha cambiado de estilo? Ahora. ¿Qué haces? ¿Qué haces con la maceta? ¿Estás bien, Sana-chan? ¿Ha todo controlado? Sana-chan, ahora estás a salvo. ¿Qué haces con la maceta? Gracias, Shagami-san. Siento haber dejado que esto pasara. Tendría que haberte avisado. No, no te culpes. ¿Crees que no estoy destinada a ser famosa? ¿Qué dices? Lo que acaba de pasar no creo que soporte algo así otra vez. Si este es el futuro que me espera, mejor me olvido. Seguro que hay formas de evitar que esto vuelva a suceder. Tiene que haberlas. Quizás tengas razón, pero... Estoy muy asustada. Sana-chan. Me entran escalofríos solo de pensar en esos cerdos. Ahora mismo estoy temblando. Has vivido una experiencia por la que no debería basar nadie. Son ellos los que dan asco, no tú. Sí, pero mira lo que ha pasado. Soy una chica de pueblo perdida. No tengo ni idea de lo cruel que puede ser la ciudad realmente. Solo quería salir al escenario y entregarme a esa gente a la que le encanta mi música. Y al final, ¿qué he acabado haciendo? Meterme en una trampa sin preocuparme por las consecuencias. Soy tan ignorante, tan estúpida, tan de pueblo como yo. No pasa nada. Es que no lo eres. Quizás debería volver al campo y olvidarme de mi sueño. Es muy pronto para rendirse. Vaya... ¿Hay que decir eso de verdad? ¿No te parece un poco pronto para rendirte? Sí, confiaste en las personas equivocadas. Pero eso ha sido tu único error. Un accidente. ¿De verdad vas a renunciar a tu sueño solo por haber tropezado al dar el primer paso? Pues no sé qué decirte. Yo también he cometido errores. Sé lo mucho que duele cuando crees que algo te ha salido bien y se esfuma de golpe. Y que lo digas. Pero si aparcas ese sueño, nunca lo recuperarás. Da igual cuánto te arrepientas en el futuro. Oye, si quieres dejarlo, tampoco voy a interponerme. Gracias por intentar que me sienta mejor, Yanami-san. Pero la verdad es que... No te rindas, Anan-san. Sí, tienes talento de sobra. Desperdiciar todas esas canciones tuyas sería una pérdida terrible. Es verdad. No sé cómo me las apañaría a diario sin ti. Ah, chicos, yo... Más allá de los senderos de la vida, en lo más profundo de mis sueños. Detrás de una sombra que con los ojos no veo. Mis mejores momentos los vivo cuando a ti me acerco. Y luego la voz de mi interior saca la esperanza que llevo dentro. Esperanza. Así eres tú, Sanan-chan. Esto es lo que nos cantaste. ¿Te acuerdas? Lo de perder la esperanza o te va a nada. Lo de perder la esperanza o te va a nada. Vale. No me va eso de rendirme. Claro, porque tú nos llenas de esperanza. Esta canción me dio fuerza para aguantar en mi aburridísimo trabajo a diario. Aunque sea una mierda. Y dices que fue gracias a mi canción. Sí, señorita. Tu pasión nos anima a seguir luchando siempre. Por eso nunca vamos a darte la espalda. ¿Vosotros? ¿Qué haría yo sin vosotros? Parece que ya tienes unos seguidores fieles y dedicados. No se puede pedir mucho más. Ya, Camusán. Sé que te dije que tenía miedo. Y que en realidad lo sigo teniendo. Pero ¿sabes qué? Voy a recuperarme y a seguir adelante. Pase lo que pase. Bien. Vale. Escuchadme. Quiero pediros algo porque de ahora en adelante voy a darlo todo por vosotros. Así que, por favor, seguid apoyándome. Eso es justo lo que pienso hacer. Yo también. Lo mismo digo. Lo de pagarme cuando fuera famosa no iba en serio. Pero quién sabe. A este paso quizás se haga tan famosa como para que el trato me salga rentable. Con suerte. Para entonces saldrá en la tele y vivirá en una vida de lujos. Lejos de este sitio y de mí. Envía novias. Envía mensajes para concertar citas. Pero chacho que tiene 19 años, por el amor de Dios. ¿Qué citas? Conocerás a varias prometedoras jovencitas con las que podrás acabar saliendo a través de los casos secundarios del juego. Cuando esto ocurra, estas chicas te empezarán a enviar mensajes periódicamente. Puedes aprovechar esta oportunidad para invitarlas a salir a través de la aplicación de mensajes. Con las citas consigues intimidad. Cuando intercambias mensajes con tu novia, elige la opción que creas que la hará feliz para intimar con ella. Al final podrás invitarla a salir o incluso esperar a que sea ella quien te lo pida a ti. Ten en cuenta que incluso si rechatas una invitación, podrás salir en otro momento si le envías un mensaje más tarde. No como en la vida real. Sí, sí, que si fallas una, a tomar por culo. Buenísimo. Después de estar saliendo un tiempo y haber conseguido un buen nivel de intimidad, puede que la chica incluso acabe incluso hasta confesándote sus sentimientos. A mí esto, lo de las novias, me da un poco de meh. Vale, pero bueno, vale. Ok. Nos quedaría todavía una misión más que la que tenemos por aquí aparcada hace un montón de tiempo. Vale, hay imán aquí. Es que prácticamente tengo que adivinar lo que van a hacer los tíos estos. Me da un poco de rabia el tema este de... Hay algunas partes del combate que me da un poquito de rabia. Me da un poquito de rabia porque he esquivado. Porque he esquivado, pero no he esquivado a tiempo. Me he movido, pero no me he movido a... Un poco de mierda esto. Pero vale, vale, vale. Esta es una zona de la ciudad que no hemos visitado mucho. Podría ser interesante buscar por aquí... Otro imán aquí. Alambre raído. Había un tipo de pieza que no habíamos encontrado todavía. No, esta no es... No me acuerdo cómo se llamaba, pero había una... Miedo de estas por aquí. Vale, misión. Una peluca. ¿Esto qué es? ¿Un pájaro raro? No. Sigue el objeto extraño. ¿Qué es esto? Es mío. Ha quedado más falsa que he visto en mi vida. No. Espera. Lo que la brisa se llevó. Vale, ok. Mierda, ahora no. Oye, ¿estás bien? Creo que me he torcido el tobillo. Pero lo más importante, mi gorro. ¿Gorro? Está claro que era un peluquín. Lo siento, pero tienes que recuperarlo. Por favor. ¿Cómo dices? Es una emergencia. Lo necesito para algo urgente. Te pagaré. Venga, échale un cable a un colega. Vale. ¿Que tenemos que hacer una persecución? Ay, tío. ¿Cómo? ¿Cómo fuma esta gente? De verdad. Vale. ¡Suscríbete! 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 Oye Gamisan, perdona por volver a molestarte Pero, ¿de qué se trata esta vez? El chef me dijo que quitase las sandalias ¿Sabes qué significa eso? En serio, no sé por qué me preguntas ¿Sandalias? ¿Qué objeto que se encuentre en un bar de sushi puede parecerse a unas sandalias? Los zapatos no creo que sean Sandalias, gamberros, a lo mejor en japonés Es sencillo Yo Yo los platos de sushi Yo diría los platos de sushi Los palillos no Los zapatos no Gamberros A ver, a no ser que sea algún juego fonético Habría que ser muy hijos de puta, ¿vale? De que gamberros y sandalias tengan un significado similar Así que yo diría que los platos de sushi Son los platos de madera donde sirves el sushi Cuando lo miras desde un lateral parece una sandalia, ¿no? Oh, ahora lo entiendo Por eso el jefe los llama así Joder, sabes un montón de cosas No, 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 ni puta idea Gracias a ti el jefe no querrá comerme crudo No, al menos por hoy Perdona por molestarte todo el rato Ya debería saber estas cosas Tienes que dejar de pedirle ayuda a los clientes Has pensado en estudiar un poco en qué consiste tu trabajo Por ejemplo Toma notas cuando te diga algo Y revísalas cuando vuelvas a casa Ya, eso tiene sentido Quizá lo he estado haciendo mal ¿A tope? Y cago en Dios Que no está a tope Espero no haber sido muy duro con él Ay, contaba con te haber terminado esto Me va a hacer otra pregunta Antes o después Uy, la moto, uy, la moto Se ha caído Requisito número uno Para ser de la yakuza Ser un ortera Número dos Estar gordo Uy, que hostia te has llevado Calmaos, calmaos Tijo, pijo No pasa nada Tranquilico Vamos a ver si aquí Tuviéramos Alguna pista Si no, descansaríamos Hasta que se hiciera de día Vaya También te han puesto la cara Fina Eh, tak Yagami ¿Cuánto tiempo? Hostia, este es nuevo Creo ¿Eres tú? ¿Higashi? Toru Higashi Miembro de la familia Matsugane Filial del clan Toyo Higashi De la familia de los Matsugane Él y Kaito-san Era íntimos Antes de que le expulsaran Dice que está aquí Siguiendo órdenes del capitán Te han estado buscando Lo sé Parece que está desesperado Por cubrir al topo Yo sigo sin fiarme de este tío No te irás a rendir, ¿verdad? Viendo lo cabreado que está Hamura Ni lo soñaría Mantén las narices fuera de esto, gilipollas Es culpa tuya que esté aquí Arreglando esta mierda Ocurre algo Por lo que he oído Presumías de ser el perrito faldero de Hamura Él tiene las galletas Así que yo le ladro Y joder Es mucho mejor líder que tú Aniki Kaito No me llames eso Ya no soy tu Aniki Supongo que tienes razón Ahora llévate a tus matones Y vete, Higashi Está bien Ya es suficiente por hoy Parece que si quiero luchar contigo Tendré que estar preparado para matarte Está bien Lo estoy deseando Ya hemos acabado aquí Vamos Es una putada Porque Da igual No voy a hacer ningún comentario De esto Porque sería como un mini mega spoiler Por si acaso No conociérais el juego Y estoy viendo la historia Desde cero No tiene nada que ver con este juego Sino con la secuela Que salió un par de años más tarde Recuerdo lo que te dije Yagami es como una maldita enfermedad Deshazte de él Si quieres sobrevivir Higashi Higashi Al fin pareces como un verdadero miembro de la Yakuza Cállate Tak, ¿puedes seguir a Higashi por mí? ¿Eh? Si te soy sincero Me preocupa Desde que dejara la familia Si, es como una persona diferente Eso es innegable Apenas le he reconocido Es lo que tú dices Ha cambiado Si, iré tras él Deja que te pague Es lo mínimo que puedo hacer ¿Crees que quiero tu dinero? Además, ¿de qué otra manera voy a conseguir más mierda sobre Hamura? Vale Quietecito Quietecito Ay, que no podemos entrar Vale Planning Que me ha salido como la mierda La cosa es Sigue de noche Sigue siendo de noche, ¿no? Ups ¿Has pegado un grito? ¿Es un normal? Soy Keito He localizado a Higashi Está solo Ha girado a la derecha en la calle Nakamichi A la derecha Nakamichi Vale Cuento contigo Pero tío Me ha pegado un grito por la escalera No me llames Coño Que estamos a 10 escalones Mira Un imán justo enfrente de nuestra Vale Ya sé Un sitio donde farmear imanes fáciles Que es justo enfrente de nuestra puerta Vale Am Boom O sea Esta es La calle Nakamichi Y hacia la derecha Ahí La calle Rose es esta Vale Lo vamos a dejar aquí por hoy, gente Viendo que no podemos avanzar Vamos a tener que hacerle seguimiento a este tío Vamos a tener un par de escenas Cuando se haga de día Ya veremos si podremos conseguir más misiones o no ¿Vale? Además cuando tenga algún hueco Pues iré De hecho ahora mismo Ya veis que no tengo ninguna misión activa Ni siquiera de las de amistades Es decir Ahora mismo solamente estoy en historia Cuando pueda intentaré conseguir más misiones Y si consigo completar las misiones Pues O sea No completarlas Desbloquearlas Pues en el siguiente capítulo Ya nos pondremos a Hacerlas Así que probablemente a partir del próximo vídeo Empezaremos a hacer Esto que se llama El atraco Que es el siguiente El siguiente capítulo Del De la trama principal De este Yatchmen Lo he dicho Hasta aquí por hoy Como siempre Espero de verdad Que os haya gustado el vídeo Espero que os esté gustando Esta partida A eso Yatchmen Y si queréis Ya sabéis Nos vemos en el próximo Un saludo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo